Dale a las bolas delictos ¡Vamos! Ahí está ¡Coma! ¡Exacto! ¡Es el que no te pierdo! ¡Franquil! 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 ¿Es el profesor? ¿Quién se llamó a los de la R? ¡Tres Robins! ¡Tres Rebels! ¡Corre, corre! ¡Ah! 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 ¡Me estáis... ¡Ya te lavo las uñas! ¡Ah! ¡Me lavo las uñas! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Me lavo! ¡Pero así lo tengo! ¡Eh! ¡A por la bola para adelante! La bola más...